Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a repasar el actual mercado de precios y ofertas de frutas y verduras de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y es por eso que recibimos hoy a Diego Romero, integrante del Departamento de Desarrollo de la UAM. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar con ustedes acá. Un placer enorme y gracias por estos regalitos. Sí, no, no se lo hagas. Es tremendo, ¿no? Y aparte mirá lo que es. Mateo, Mateo, una semanita, una semanita hijo de comida, gracias. Muchísimas gracias. Yo decía el melón, ¿no? Cómo me gusta el melón en esta época, ¿no? Sí. Pero es la época del melón o hay otras épocas. En realidad esta es la mejor época, digamos, porque el melón, igual que el tomate, por ejemplo, son rubros que se comportan muy bien en verano. En invierno nosotros los podemos hacer dar fruta, que los forzamos de alguna forma, tenemos invernáculos y eso, pero la época que él crece por excelencia y está mejor, digamos, es ahora mismo, digamos. Es ahora. Y bueno, y con respecto a eso, ¿cómo venimos en esta temporada? Un verano, con mucho calor, ¿no? Mucho calor y poco agua. Bueno, exactamente, bueno. Pero ahí hay varios aspectos, digamos. Cerramos un año con mucha producción. Eso ha sido, tiene como dos puntos de vista, digamos. Desde el punto de vista de la producción, eso no es tan bueno porque al generar mucho producto, genera un panorama, digamos, de precios relativamente bajos para los productores. Entonces eso no es tan bueno, digamos. Ha habido casi todo el año productos que han sido muy accesibles, digamos. Pero desde el punto de vista del consumidor, sí, porque tenemos acceso a fruta y verdura de buena calidad con un precio bastante bajo, digamos. Tiene como esa dicotomía, depende de dónde lo veamos. Después, venimos también de unos años complejos, digamos. El primer empujón de la pandemia hizo que todos estuviéramos en las casas más tranquilos, cocinamos más. Hubo mucho consumo. Fue uno de los pocos rubros, digamos, de la economía que se vio favorecido. Hubo una venta casi explosiva. Incluso de la naranja, digamos, porque todos asociamos rápido vitamina C, naranja, cítrico. Explotó el consumo. Después se tranquilizó y, digamos, con ese panorama de mucha producción, hizo que no sea tan alentador desde el punto de vista del productor. Y ahora estamos volviendo a tener como una reactivación de lo que es el verano. Especialmente en verano siempre tenemos mucho más población. Esto hace que se venda mejor. Todos los productores siempre están esperando la zafra del verano, que siempre es como un momento pico, que no lo habíamos tenido en las anteriores. Y esta se acerca más a una zafra normal, digamos, donde hay mucho más interés por productos, por lo que son las frutas. Todos los productos que nosotros pensamos, digamos, que se consumen más en verano, es lo que tiene especial interés ahora. Hay que ver cómo acontece este rebrote, digamos. Pero desde el punto de vista de la venta siempre es bueno el sector turístico, porque son más bocas, básicamente, más bocas que alimentar y que van a consumir más productos. Y en este periodo, ¿qué es lo más accesible o lo mejor para consumir en el día de hoy, en esta época, tanto de verduras como de frutas? Bueno, acá nosotros trajimos lo que son las nueve frutas y hortalizas de lo que es la lista inteligente. Esta lista se actualiza cada 15 días, esta es la que está vigente ahora hasta el 24 de enero. Es como una recomendación, digamos. Cualquier fruta y hortaliza que uno consuma a cualquier época del año va a estar bien, porque siempre es bueno. Pero si uno quiere, digamos, alimentarse bien y a su vez hacer una elección un poco más inteligente, digamos, por eso el nombre, puede recurrir a estos productos. Dentro de las hortalizas de fruto, que le llamamos el tomate, hay muy buena disponibilidad. Lo que decíamos, son productos que se comportan bien en verano, le gusta el calor. Y también con respecto al precio. Y ahora está un precio bastante razonable, más allá de que también ese mayor consumo nos tira un poco los precios para arriba, pero hay buena disponibilidad, están lindos, uno los ve, están con buena calidad. Así que el tomate, dentro de estos rubros, digamos, de este grupo que está el morrón, zapallito, berenjena, pepino, está recomendable. La chaucha, ahora momentáneamente capaz que no hay tanto, pero es época también y hay buen consumo, porque la chaucha también uno la asocia a las ensaladas más en frío. Después, lo que es zanahoria y calabacín, si bien eso capaz que lo asociamos un poco más a lo que es el invierno, comidas más que poco calientes, pero tenemos muy buena disponibilidad. La zanahoria se cosecha todo el año, el calabacín ahora es la cosecha nueva, digamos, están muy bien, no vamos a tener el problema ese que a veces a final de zafra tenemos riesgo de que quede un poco ahuecado cuando uno los abre, especialmente en esta parte, ahora están espectaculares, digamos. Lo que es lechuga, lechuga si bien también hay todo el año, ahora también hay buena disponibilidad, hay un consumo mayor, todos empezamos a comer más ensalada, un poco más liviano. Lo que es el choclo, también, aunque hay una buena parte del consumo que es de invierno, ahora hay también... El choclo, sí, calentito con manteca. Clásico en la playa, lo podemos hacer en la parrilla, con manteca o aceite si uno quiere cuidarse un poco más. Claro. Y después, lo que son las frutas, bueno, la sandía, que es la fruta, digamos, por excelencia del verano. Que hay sandías pequeñitas también, ¿no? Eso es un cambio, digamos, estábamos acostumbrados a las sandías grandes. Grandes, sí. Incluso, normalmente, la sandía grande tiene más venta y un precio un poquito mayor que la mediana, porque siempre se asociaba que son más ricas, más dulces. Más dulces. En los últimos años, el comporado, lo que son las sandías tipo baby, es bastante común. Eso creo que es una tendencia más mundial en hogares más pequeños. Uno quiere llevar una sandía más fácil, que te la corten. Claro. En otros lugares, como más packaging, te hacen como una manijita o algo. Acá no estamos tan a ese nivel, digamos, pero hay más consumo, es más frecuente. Pero, sin duda, que la mayoría son sandías grandes, entre unos 10, 12 kilos, digamos. La cuestión es que están ricas. Eso también es un factor que nos ha dado esa certeza, digamos, es la falta de agua, digamos. Eso también tiene como cierta dualidad. Por un lado, la sequía nunca es buena, pero en lo que son las frutas, especialmente, lo que hace es concentrar el sabor. Más azúcar. Claro. Claro, si vos tenés una fruta que está como aguada, no va a estar tan rica. Este año, casi todas las frutas, el melón, los pelones, todos esos, están con mucho gusto, están muy sabrosos. Tiene esa contraparte que te puede bajar el rendimiento, si no tenés agua, la disponibilidad de agua es complicado, más allá de que muchos productores han incorporado alguna tecnología para mitigar eso. Pero si se puede buscar un lado bueno, digamos, de las condiciones de sequía, es la acentuación del gusto que es muy buena en lo que son las frutas. Sí, ahí tenemos. Hay una página que se llama listainteligente.oy, ahí están colgadas. En la página de la UAM, que es uam.com.uy, está toda la información. Y hay un Facebook, que es mejor de estación, que ahí también está toda la información. Esa información está buena también, es más al público final. En la UAM, capaz que es más como el público especializado, pero ahí hay recomendaciones de cómo elegirlos, cómo conservarlos, lo que hablamos fuera de cámara, la heladera. La heladera, cuántos días te aguanta, porque a veces no es lo mismo comprar calabacín, puedo comprar varios frutillas, capaz que me conviene comprar poquitas para los que voy a consumir, todo ese tipo de piques que están ahí, están buenos, porque son más destinados a lo que es el público final. Brutilla, le faltó. Sí, Diego, muchísimas gracias. Perdón, los días que se puede visitar, ¿cuál es el mejor día para visitar? Perdón, la UAM está abierta de lunes a sábado. El horario de venta, digamos, es a partir de las 5 de la mañana hasta las 9, hasta las 10. Para el público lo recomendable es más tipo a las 8, a las 9. O sea, muy temprano la gente está como en la ajetreo, no nos vale la pena capaz que ir por cualquier cosa, y más tarde la gente ya quiere cerrar los puestos e ir. Y después, los sábados también, al mismo horario, también recordar que hay un mercado polivalente ahora, que no solo hay frutas y hortalizas, hay otra serie de agroalimentos y otros servicios, que está bien, está bueno, es como un paseo familiar, ahora con estas instalaciones más nuevas es más fácil de llegar y es más seguro, puede ir con la familia mucho más tranquilo, es mucho más seguro y accesible, digamos. Así que también está bueno. Bien, así que alrededor de las 8 de la mañana estaría buenísimo. Diego, muchísimas gracias por tus consejos. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias. No.